La banda de integración musical de La Paz Cesar obtuvo el primer puesto en el concurso de bandas musicomarcial desarrollada en Segovia, Antioquia. Muy contento, feliz, mi corazón lleno de alegría por este triunfo, este nuevo triunfo que obtiene nuestra banda del municipio de La Paz. Hoy desde Segovia, Antioquia, hace unos meses atrás estuvimos en el Quindío donde también ocupamos el primer puesto. Feliz, ser la única banda de la Costa Caribe en representación del municipio de La Paz, en representación del departamento del Cesar y nos hemos ganado el primer puesto en Segovia, Antioquia. Además de eso, nos trajimos cuatro premios más donde premiaron a unos integrantes de nuestra banda. Creo que lo hemos entregado todo, independientemente de la pandemia, no hemos dejado de trabajar un segundo. Y hoy estamos viendo los resultados de este gran trabajo que se ha hecho con los jóvenes, niños y adolescentes de nuestro municipio de La Paz, como es trayéndonos este primer puesto de bandas latinas en el municipio de Segovia, Antioquia. Esto nos obliga, nos compromete aún más con estos jóvenes para seguir trabajando por la juventud de nuestro pueblo, apoyándolos para que sigan adelante y sigan trayendo estos triunfos al municipio de La Paz. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar.